Hola, soy Lolita Raidel y en el vídeo de hoy os traigo mi conexión de maquillaje actualizada. Este vídeo yo siento que es muy de 2010, YouTube 2010. Pero bueno, se me ocurrió hacerlo a raíz de que compré un mueble para organizar de una forma pues más correcta mi maquillaje porque la tenía toda como en un cajón súper grande de estas camas que tienen varios cajones por debajo, pues lo guardé. Ahí básicamente es la misma forma en la que guardaba mi maquillaje cuando vivía en otra casa que era como un cajón muy grande y todo estaba organizado pues por secciones. Pero era bastante incómodo y no aprovechaba al 100% el maquillaje que tenía porque era un poco difícil pues encontrarlo y decir anda, si yo tenía esto, no me acordaba. Así que decidí aprovechar pues un espacio que había en mi dormitorio y compré un mueble. Entonces creo que ha quedado muy visual que ahora mismo puedo saber lo que tengo y qué quiero usar. Así que me hacía como ilusión pues enseñaros pues cómo he organizado el mueble. Además os lo enseñé por mi Instagram y os llamó mucho la atención el mueble, os gustó mucho. Que no es de Ikea, es de Amazon, os voy a dejar aquí abajo el link. No es promoción, no es colaboración, pero os gustó mucho así que os lo voy a dejar aquí abajo y también con sus medidas en el mismo enlace tenéis las medidas del mueble. Así que no digo nada más y os enseño pues eso, mi colección de maquillaje y espero que os guste mucho este vídeo. Así que vamos allá. Bueno, como veis así tengo decorada la parte de arriba del mueble. Básicamente aquí tengo dos botecitos con brochas y estas brochas son las que realmente no uso mucho, realmente no uso directamente y todas mis brochas están en la manta de maquillaje que tengo para ir a la escuela. Bueno, entonces siempre tengo mis brochas buenas y las brochas que uso todos los días, al menos en clase o para maquillar, en la manta. Que si queréis un día os hago un vídeo de mi manta, que creo que está bastante completita. Aquí están básicamente esas brochas que no uso y unas piensas de pilar y el rizador de pestañas. Luego tengo este espejo que lo compré en Primark, que es un espejo que se puede subir, que se puede mover la parte de arriba y que tiene luz. Lo que pasa es que ahora mismo directamente no tiene pila, porque sí que es cierto que consume muchísima pila y se agota muy rápido. Pero bueno, tiene tres tipos de luz, o sea, como de más bajita, más intensa. Y está muy bien porque es luz blanca y me gusta, pero es eso, que consume muchísima pila. Y aquí tengo básicamente pues las joyas que más uso, mi reloj que uso todos los días y las joyitas que pues normalmente uso todos, todos los días que están aquí. Y luego pues a forma de decoración tengo este jarrón con unas flores, unas rosas secas. Así que vamos a pasar a los cajones. Bien, vamos a pasar al primer cajón. Este cajón yo lo quise englobar con productos de rostro, así que vamos a ir parte por parte porque lo que sí que me gustaría, lo único, es tener como unos organizadores de plástico, pero no he tenido el tiempo de encontrarlos, que sean como de las medidas y todo eso. Así que muy rápidamente os voy a enseñar lo que tengo aquí. Bien, aquí al fondo tengo todos los productos y bases que son en crema, como BB Creams, como esta de Tarte, que no la uso mucho porque me ha gustado mucho, mucho, la verdad. Y esta que es de Ilsa y Logan, que esta me encanta, me flipa. Ya la recomendé una vez por Instagram y me gusta un montón y es la que más uso, la verdad. Aquí están todas las bases que son un poco más líquidas o que tienen este tipo de formato. Luego aquí tengo las bases de maquillaje. Tengo esta BB Cream, pero como es un poco grandecita, prefiero meterla aquí en tipos de base. Esta también, que es la infalible de L'Oreal, que me gusta bastante, la verdad, está bastante bien. Además es mi tono. Y luego tengo esta que es la Siberian Glow de Nars, que también me gusta muchísimo, pero la verdad se me queda un poco subida de tono y tengo que encontrar algo con qué mezclarla para que sea de mi tono, vaya por Dios. Luego aquí tengo productos como para preparar la piel, como el Honey Dew Me Up de NYX. He lo usado antes bastante, pero ahora no es un producto que me encanta. Estoy únicamente usando productos hidratantes para la piel, pero como cremas hidratantes no tanto estos productos. Y luego aquí estarían estos otros, como el Hangover de Too Faced, pero no me gustó mucho tampoco. Soy un poco tiquis-miquis con estas cosas. También tenemos el Porefessional, que antes me gustaba un montón y ahora no lo estoy usando tanto. Este otro Porefessional, que es versión gel, que la verdad me gustan un poquito más. Los polvos que son blancos. Estoy acostumbrada a decir polvos blancos porque en la escuela nos dicen que el polvo transucido no existe y que son color blanco, que es la verdad. No sé por qué siempre llaman transucidos. Y aquí tengo los Paint Pot de MAC, que tengo el tono sofocre y el Painterly, que son productos que me gustan un montón, tanto para aplicarlos como sombras o para preparar el párpado. Me gustan mucho. Y aquí ya tengo unas esponjas y unos correctores. La verdad las esponjas me gustaría tenerlas en mejores condiciones, en una cajita o algo así, pero tengo que encontrar una que se adecue a esto. Y estas son, mi favorita es la negra, que está más gastadita, pero bueno, al menos están aquí protegidas del polvo y siempre las hago antes de usarlas, así que bueno, aquí están. Y luego aquí tengo correctores. El que más uso últimamente es este de Sephora, que me gusta un montón, es bastante cremoso. Luego tenemos aquí correctores de color, de lila, el verde, el naranja, color salmón. Y luego aquí tengo el Mastic, por si un día hago algo más creativo, por así decirlo. Y luego aquí ya al fondo tengo los polvos que tienen color. Los que más me gustan son estos de MAC, que son los Studio Fix, en el tono NW15, que es como más o menos el tono que más se acerca a mi piel. Y aquí ya estarían, eso, polvos sueltos, pero con color, como este es de W7. Pero este es como son un tono un poco subido para mí, pues como que van para el maletín, además están nuevos sin abrir. Así que los dejo por aquí de momento con el resto de polvos sueltos. Y estos son los compactos, por cierto, porque estos son polvos sueltos pero de color, y estos son polvos compactos en color. Y así tengo todo esto organizado. Y vamos con el segundo cajón, que os enseño lo que yo guardo aquí. Aquí tengo tanto las paletas que son de coloretes y de iluminadores, como los iluminadores por aquí, y todos los coloretes, iluminadores como líquidos y en polvo aquí detrás. Bien, aquí tengo las paletas, eso, de iluminadores. Por ejemplo, tengo esta que aunque estén un poquito a presión, pues me gusta porque así no se mueven en el cajón. Tengo, por ejemplo, esta que me gusta muchísimo, y la estaba dejando de usar básicamente, pues porque no la encontraba y no tenía como un sitio como para cogerla bien, que es la de Blush Bar de Benefit, de hace unos años, no es la más actual. Luego tengo aquí la paleta Glow Kit de Anastasia, que la verdad los tonos que más uso son este y este por mi tono de piel, pero es versátil porque así me sirve para cuando tenga el maletín un poquito más completo. Tengo también esta de Beca, que tiene unos colores más fríos, pero también tiene un poco más de glitter y por eso no es una paleta que yo usé tanto, pero la verdad es una chulada porque además tiene este tipo de colorete y un bronzador, pero como tiene un poco de glitter, pues ya os digo, no soy hiper mega ultra fan, pero bueno, está bien para algún tipo de trabajo, depende del acabado. Como veis aquí también tengo iluminadores en polvo, como es este de Primark, que me encanta, ya no lo venden, pero es una joyita la verdad. Y también tengo las peltas aquí más pequeñitas. Por ejemplo, esta es mi práctica de Tad, que me gustaba también un montón y la he decidido usar básicamente porque no la encontraba. Luego aquí ya pasamos a la renglera de iluminadores en polvo. Por ejemplo, tengo este aquí de Bobbi Brown, que es uno de mis favoritos y es preciosísimo, es como un poquito cremoso. Y es el tono, por si os interesa, Afterglow. Es de verdad preciosísimo, es el que más uso. Luego tengo este de Fenty Beauty, que más que un iluminador es como un glitter, la verdad. Entonces, ¿qué me gusta de este iluminador? Pues depende del tipo de acabado que busque, para ponerlo encima de otro iluminador, pero como es un glitter me gusta mucho ponerlo en los párpados. Da un toque glam increíble. Yo os enseñaré un look con ello porque es precioso y se llama How Many Carrots. Es una joya en cuanto a este trabajo. Como iluminador convencional, no os lo recomiendo. O por aquí tengo... O sea, obviamente no os voy a enseñar todo el maquillaje porque sería un vídeo de horas y no es plan. Así que, por ejemplo, os enseño los mis favoritos. Por ejemplo, el de Models Aung, que es el Golden Sun. Es un iluminador también preciosísimo. Y luego aquí ya pasamos a, por ejemplo, iluminadores en polvo, que este es el Born to Glow de NYX y no está abierto tampoco. Entonces, pues son productos que voy a dejar un poco para testearlos y ver si los uso en maletín porque no son productos que yo use a diario. Luego aquí tengo dos glitters también de NYX y los tengo boca abajo para ver cuál es su referencia, para saber cuál es. Este es el típico glitter perlado y el otro es un poco, pues eso, más marroncito. Y aquí tengo un iluminador que uso muchísimo, que tiene años, que es el de Too Faced. O sea, parece que está nuevecito casi, pero no tiene mucho, mucho, mucho uso. Tengo los iluminadores en crema, por ejemplo, este de NYX o este de W7 ahí debajo. Y, por ejemplo, esta sombra, que es de Mina, que también es muy bonita. Es un tornasol rosa con destellos azules. Es muy, muy linda. Y también la tengo aquí como en este apartado de glitters, porque los glitters tanto sirven como para los ojos, como para otro tipo de trabajo. Pero los tengo aquí, porque todo lo que brilla va aquí. Y también lo tengo dado de la vuelta para saber su referencia. Y aquí ya tengo coloretes. Por ejemplo, este de W7 me gustó muchísimo para hacer el maquillaje de Halloween, que hice mi Instagram. Aquí tengo dos de Kiko Milano, que son tanto colorete como un poquito de bronzer, pero puedes mezclarlos, pues depende para el trabajo que quieras conseguir. Y aquí dirían también mis iluminadores de MAC. Este es de mis favoritos y se me rompió. Y lo tuve que reconstruir con alcohol, por eso está un poco sucio. Pero es precioso y si no es el Soft Tangent, esto no me hace falta ni ver en la referencia, porque es de mis favoritos y es lo máximo. Este es un iluminador, por ejemplo, de Colourpop, que también es muy, muy chulo, que es el tono On The Casp. Los dejo aquí también. Los que son como más pequeñitos, me gusta tenerlos, eso pues por tamaños, para que sea todo visualmente más fácil de encontrar. Aquí, por ejemplo, tengo este de Zoeva, que es de una textura muy curiosa, se llama Corona, y es una cosa muy curiosa porque es como un gel, como veis es como una gelatina, pero tú con el calor de tus dedos vas trabajándola y te queda un glow muy, muy bonito. Y además se queda luego como bastante seco, es que es increíble la textura, me encanta. Y aquí ya tengo iluminadores, pues líquidos, como este que es el Vimiap de W7, tengo otros tonos porque son colaboraciones que me van llegando, y los tengo todos aquí. Por ejemplo, este que me gusta un montón, que es de Weibo, que se llama Cromedrops. Creo que es este mismo tono, creo que no tienen más. Este también es súper, súper bonito y me gusta muchísimo como dejan las mejillas. Así que ya sabéis lo que hay aquí, coloretes y iluminadores, así que vamos a pasar al otro cajón. Bien, el tercer cajón es el de las paletas de ojos en su totalidad. Van en un orden que, pues, básicamente para saber cuáles son, las pongo hacia arriba con el nombre, si es que tienen. Y también, pues está eso, organizado de una forma que todo entre y que quede, pues, bien, bien organizado. Aquí tengo la Sugar Blood de Jeffree Star, y tengo esta joya que para mí es lo máximo, que es una colaboración de Menin Mua con Makeup Geek. Es una paleta que compré cuando empecé a maquillarme, pero es que, mirad, está súper viejita. Pero a día de hoy la sigo usando. Me parecen unos colores, no sé, como que es muy completa. Tiene los típicos colores con los que, la verdad, puedes trabajar muchísimos looks. Es muy versátil. Y esta es, pues, no sé, de mis favoritas. Además, la pigmentación de las sombras de Makeup Geek es una locura. Luego tengo esta, por ejemplo, de The Juvia's Place, que, la verdad, no la llegué a usar mucho. Y es bastante versátil también. Es muy chula, lo que sí no tiene espejo, pero bueno. Está muy, muy bien de precio. Los compré también hace un montón de tiempo, porque hace mucho que no actualizo esto de las paletas, porque creo que ya tengo suficientes y no quiero más. Luego tengo la Venus 2 de Line Crime, que tiene estos tonos que, la verdad, los looks son un poquito más limitados. Pero también tengo la Venus. Este da muchísimo más juego. Además, me encantan estos tonos como naranjitas, como burdeos. Me flipan para los ojos. Creo que quedan bien en todo tipo de color de ojos. Luego tengo aquí dos de Urban Decay. Tengo la Shade Unlight, la famosa Shade Unlight de Kat Von D. Luego tengo alguna de Urban Decay, la Heat de Urban Decay, que es esta, que la verdad sigue bastante en buen estado. Porque son paletas que compré hace bastante tiempo, pero que todavía son totalmente válidas. Tengo dos de Anastasia, que me gustan un montón. La Madre Renaissance es una paleta que no llegué a usar muchísimo, pero por el contrario, la Soft Glam, mirad cómo está, porque se le pega muchísimo la pelusilla, por el tipo de... de... terciopelo que tiene, que la verdad esto no me parece muy práctico a la hora de trabajar, pero bueno. Y la verdad es una paleta que uso siempre, casi todos los días, cada vez que me maquillo, porque me encanta esta sombra y me encanta este negro. Entonces, a partir de ahí, pues voy moviéndome, pero es una paleta que me parece súper, súper versátil y que me gusta un montón como pigmenta. Y luego tengo una de mis favoritas en su momento, que fue la Lolita de Por Vida, de Kat Von D. Que, la verdad, como veis, siempre tengo unos tonos bastante, bastante parecidos, que se mueven en espectro bastante, bastante parecido. Y luego, por ejemplo, aquí tengo dos de Huda Beauty, que son la New Nude, que es una preciosidad de paleta, la verdad. Y la primera que me compré de Huda Beauty, que es la Desert Dust, que también es un poco similar, pero bueno, tiene sus sombras que son un poquito diferentes al mismo tiempo. Luego aquí detrás tengo las paletas de Urban Decay que no uso tanto. Son las primeras que me compré, pero me da mucha pena tirarlas, pero sí que algún tono sí que puedo rescatar. Y aquí atrás están paletas pues un poquito que no uso tanto, pero que me gusta tenerlas ahí pues porque son pequeñas y no me ocupan tanto espacio. Aquí hay alguna de Kiko Milano, por ejemplo. Esta me encanta porque este tono, este tono, pigmenta, que es una barbaridad. Es que es increíble. O sea, y además es súper sedoso. Lo voy a hacer aquí. O sea, esto es una pasada de bonito. O sea, solo estoy diciendo swatch de esto porque me parece una preciosidad. Lo siento, es una edición limitada todo esto. No sé ni por qué la enseño, porque es limitada, pero es que las sombras de Kiko Milano algunas son una verdadera locura de bonitas. Me flipa. Y aquí tengo tres de las pequeñitas de Huda Beauty. Esta que es la Mauve Obsessions que como veis sigo moviéndome en el mismo espectro de tonos. La Warm Brown Obsessions que esta es súper, súper chula. Me encanta, me llama muchísimo la atención. Y por último la Saphir Obsessions que no usé tanto pero que para algún determinado look sí que me parece bastante versátil y bastante práctica. Así que hasta aquí la sección de paletas. Vamos a por el siguiente cajón. Bien, pasamos al cajón de los labiales que son tipo nude. Yo no tengo labiales muy especiales ni muy raros entonces los divido en dos cajones. Los que son nude y los que son rojos. Así que vamos a empezar por aquí. Y si os fijáis al fondo tengo los polvos de contorno y los bronceadores. Así que voy a empezar por ello que serían bueno, mis favoritos son estos que son de Marc Jacobs. Tengo dos porque unos ya están bastante acabados y son mis polvos de contorno favoritos porque tienen un subtono gris preciosísimo de verdad. Son los Mirage Filter y creo que ya están descatalogados pero son una pasada así que si encontráis unos parecidos que sean de Michael Kors os los recomiendo muchísimo porque son una pasada y son increíblemente sedosos son una locura para maquillar y es el contorno que más me gusta. Luego por aquí tengo este que también me gusta un montón y es el que uso cada vez que me maquillo que son este stick en crema de Nars. Es el Sidari Beach que es este que es un contorno en crema y deja un bronceado preciosísimo. Luego tengo aquí los Bahama Mama un clásico de hace un montón de tiempo que también me gustan un montón pero con respeto con cuidadito aplicándolos. Y luego aquí os enseño los labiales que yo tengo bueno básicamente aquí tengo dos como veis de Fenty Beauty que me encanta este formato son unos labiales maravillosos por la durabilidad y no sé la textura que tienen que yo últimamente no me estoy maquillando nunca los labios ni el rostro por la mascarilla porque me parece súper incómodo entonces yo siempre voy con un poco de cacao y ya porque de verdad me parece un poco estúpido pues maquillarme para que se me mueva todo porque se va a mover se va a mover y vas a manchar la mascarilla y no sé no me gusta así que bueno también tengo aquí este gloss que me encanta de Fenty es una mini talla pero es guau es preciosísimo como casi siempre lo uso y bueno aquí tenemos un variadito aquí este es por ejemplo de MAC este es de Anastasia este es de Boeva estos dos pequeñitos son de Nars y me gustan un montón también luego tengo una colección aquí que me enviaron de Vivo que los tengo todos aquí estos dos en realidad son para los ojos debería moverlos de sitio no sé por qué está aquí pero bueno el resto son labiales mate muy bonitos y que abran un montón también la verdad luego tengo este de Kat Von D que es el Lolita que es un tono que yo usé un montón y me parece muy bonito aquí tengo otros de Kat Von D este que también me gusta muchísimo como queda que es de Lovely Makeup que es un marca Locos que tiene productos que son una joya y este gloss es preciosísimo y bueno aquí tengo los de Anastasia que son varios tanto glosses como labiales mate estos son mini tallas de Kat Von D es una colección y venían un montón de mini tallas tanto labiales nude como marrones y luego aquí estarían mis barras de MAC y este gloss que también me gusta muchísimo de Fenty los glosses de Fenty a mí la verdad me parecen precioso y serían todos los labiales MAC que tengo pero de tonos nude básicamente este por ejemplo es el Whirl que me gusta muchísimo también o este que es el Velvet Teddy que también me parece muy muy bonito vamos a por el siguiente cajón el siguiente cajón es un poquito más de lo mismo esta vez son labiales rojos o labiales que no he abierto como este por ejemplo esta cajita aquí de Anastasia que aún no he abierto así que aquí están y eso son mis labiales rojos son demasiados yo hubo una época extraña en mi vida en la que me dio por comprar muchísimos labiales rojos cuando en realidad con dos me llegan pero bueno yo ahora sí que se va a hacer así que aquí están mis labiales rojos no tengo pensado comprar más labiales rojos en bastante tiempo la verdad pero aún así os los voy a enseñar para empezar aquí están todas las tonalidades rojas de los labiales mate de MAC que es una formulación que a mí me encanta que me gustan muchísimo son muy cómodas y aunque se mueven no son secas son bastante cómodos de llevar y aguantan un montón y aquí están todos mis labiales rojos de MAC este por ejemplo es una colección de MAC es una Viva Glam con Rosy de Palma este me parece ya por coleccionismo es lo máximo y entre otros también tengo este que es el Diva que lo compré también cuando estaba empezando a maquillarme y es un labial que le di mucho uso y tiene un tono muy muy bonito y muy rico aquí estarían todos los labiales de Jeffree Star tengo dos Denix y estos de Jeffree Star que en su boca usé un montón y alguno ya está la verdad para tirar así que un día cuando haga ya el de Gluterin porque esto fue organizarlo simplemente alguno tendrá que tirarse porque creo que ya alguno está en las últimas estos lápices de Nars que también me gustan un montón son cremosos son súper cómodos Nars es una firma que a mí me gusta muchísimo es de mis favoritas y me gustan muchísimo sus productos estos lápices son súper cremosos y muy muy cómodos y es una textura muy agradable como que muy natural en el labial no son de aquellos productos por así decirlo y luego también tengo estos dos labiales mate de Nars que me acuerdo como los regaló mi chico porque tenía obsesión con los rojos así que aquí están luego tengo los rojos de Sephora estos son iguales pero uno se me ha estado a punto de acabar y compré otro en su momento y este es un tono pues un poco más diferente los de Kat Von D los de Kylie Jenner incluso están aquí los de Kylie Jenner este es uno de L'Oreal por ejemplo uno de Kiko aquí están unos que no me han gustado tanto la formulación están como más alejados porque en realidad no los uso tanto estos también son líquidos que son de Mina este es uno de L'Oreal también así que estos serían todos los labiales rojos no os voy a hacer swatches ni uno por uno porque es que de verdad si no, no acabaríamos nunca y no creo que sea un contenido pues tan ágil tan agradable de ver creo yo y este sería ya el último cajón os voy a enseñar básicamente los productos que faltan en el resto de cajones así que bien yo en esta bolsita guardo todos los productos que son de ojos básicamente productos de ojos como eyeliner alguna máscara de pestañas que no sé por qué está aquí la verdad pero aquí están todos los lápices está pues el afilalápices están los eyeliners un waterproof por ejemplo de Vivo lápices están los pegamentos de pestaña que están abiertos está por ejemplo el celo que a veces yo uso para hacerme el eyeliner y hacer una línea un poco más precisa pues aquí estarían en este saquito porque sé que son productos que uso cada vez que me maquillo luego aquí voy sacando productos y tengo esta bolsa de Zoeva únicamente para máscaras de pestañas porque yo una temporada que llevé extensiones de pestañas y ahora que estoy estudiando maquillaje pues es un poco contraproducente que lleve extensiones de pestañas así que dejé de usarlas y a medida que iba haciendo colaboraciones pues me iban llegando varias máscaras de pestañas entonces las tengo todas aquí muchas sin abrir así que las dejo pues para maletín o para alguna vez que sí que usé máscaras de pestañas pero os voy a enseñar mi máscara de pestañas favorita que es esta de Vivo de verdad me flipa es la única máscara de pestañas se llama Queen Size que de verdad mis pestañas son súper lacias son cortitas entonces yo uso esta máscara y es la única que me las riza que me aguanta el rizo y que me las peina súper bien y me da muchísimo volumen así que os la recomiendo un montón es maravillosa y a mí me encanta luego tengo otro bolsito como veis similar al otro que estos son únicamente productos de cejas lápices de cejas gel de cejas mirad este gel me gustó muchísimo os lo enseñé en un vídeo de Loveli Makeup que ya os digo que también tienen cositas que me encantan los polvos de Benefit que también me gustó mucho para las cejas otro lápiz de Benefit para las cejas una polva que en su momento usé muchísimo de Kat Bondita para las cejas todos son los productos de cejas que algunos me gustan más algunos me gustan menos este lápiz no tiene que estar aquí porque es de ojos debería estar en el otro en el otro saquito luego aquí tengo una bolsita con algunas brochas que tengo que probar para ver qué tal son y aquí tengo todo fijadores de maquillaje el que más me gusta es el de Urban Decay el All Nighter lo llevo usando un montón y está ahí al fondo que es este que está aquí que estaba al fondo y es el que más uso me gusta un montón y creo que es el mejor fijador de maquillaje este está casi acabado y por eso tengo aquí este que está en la cajita porque es nuevo sin abrir y el resto de productos de fijación de maquillaje y luego por aquí os enseño que también tengo tengo otro pestañas que está aquí y lo tengo aquí porque aún no lo he abierto entonces me gusta tenerlo empacado para cuando le dé uso y aquí guardo todas mis pestañas postizas aquí al fondo hay más como veis son diferentes cajitas las tengo aquí y todo esto son pestañas postizas no tengo ahí una exageración la verdad está bastante bien y las tengo porque además hice limpieza porque algunas había que no que no se mantenían más y había que tirarlas entonces las tengo aquí pues en su cajita y las tengo aquí unas limpitas las guardo si no están afuera para que le dé su super limpieza que por cierto os subí un vídeo a mi Instagram de como limpio mis pestañas postizas así que esto sería todo hasta que llegue mi colección de maquillaje así que nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo si es así dadle like suscribíos si aún no lo habéis hecho dadle clic a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y nos vemos en el próximo adiós chau